Buenas noches amigos, hay gente en el estudio que es bueno. Soy Jaime Vélez y bienvenidos al programa más imparcial de la televisión. Este programa no se casa con nadie. Pero eso sí, el conductor se casa, se separa, se divorcia, se enamora, embaraza, llena, otra vez se casa y lo votan de la casa. Estamos a pocas horas del debate presidencial y he decidido no rajar nunca más de esta persona. No voy a maletear más, ni hurgar, ni dudar de su compromiso con las libertades democráticas, ni los derechos humanos, los valores de la democracia y la lucha contra la corrupción. En una frase, Keiko, la cosa no es contigo. Keiko no llanta, así es. Y bueno, así que escucha hoy antes, si me estás viendo hoy antes, escucha bien. Y te lo digo en tu cara, cara a cara, tú en el Perú y yo en Miami. ¿Estamos? ¿Ya? Esta noche hoy antes te bajo la llanta, para que te enteres. Así que prepárate. Señor coordinador, estoy hablando con el programa, por favor. Esta noche hoy antes te bajo la llanta. Oye, Jaime, ¿quién soy de llanta? ¿A quién le vas a bajar la llanta? Un aplauso con los invitados que hay en el centro. ¿Qué es eso? Pero qué honor. La pareja presidencial, Ignisín, Nadine, hermana mía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué sincero. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, bienvenido sean. Este siempre ha sido su casa. Las puertas abiertas. Siempre lo hemos notado. Muy bien. Siempre lo hemos notado en otra casa. Bueno, ¿algo que quieran decir para despedirse? Es que no puedo rajar delante de ustedes. Oye, ya nos quieren votar, no hay libertad de prensa. Ay, ya, ya. Me volteaste la tortilla. Bueno, muy bien. Entonces se van a quedar. Tienes que tener yeca, pues. Muy bien. Ahí está, me gustó. Es barrunto, es barrunto, Nadine. Muy bien. Entonces, ¿no te vas a retirar? No. Pero si es un comandante retirado, ya habría retirarte. Vamos a conversar. Tú has dicho que nos vas a bajar la llanta. Muy bien. Y yo quiero saber si eres periodista o palomía para bajar la llanta. Muy bien, está bien. Vamos a... Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Que va a correr, va a correr Chaveta. Bueno. Bueno, pues entonces, no sé, bueno, parece que eres masoquista. Así que ahí te voy. Vamos con esta batería de preguntas. Ahí va la primera ráfaga de preguntas. Primero yo te voy a hacer la primera pregunta. La primera salva de la batería la hago yo. ¿Por qué tanto me atacas? ¿Cuál es tu obsesión conmigo? ¿Qué obsesión tienes conmigo? No es una obsesión sexual, por si acaso. Sí, 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 me imagino. Bueno, pues para comenzar... El invento. Para comenzar... ¿Perdón? Para comenzar, incentivas el vicio, porque es humala. Segundo. Segundo. ¿Con qué plan de gobierno vas a gobernarnos? Por Dios, si es que ganas también, ¿no? Con la hoja de ruta, con el compromiso del Perú, qué sé yo. Tercero. Eres amigo de Chávez y Chávez quiso matarme en Miami, ¿se acuerdan? Claro. Y cuarto. Ya que dijiste que vas a lanzar a todos los gays al mar, y si lanzas a todos los gays al mar, ¿por dónde van a ir los barcos? Esas son mis razones, señores malas. No, primero que no hay nada con la comunidad gay. Vamos a respetarlos a todos. Está aplaudiendo Chichiricó, Coqui Belabunde. Todo el elenco está contento. Todos los directivos de ATV, tranquilos, no hay nada sobre el tema gay. En segundo lugar, nosotros, además, ¿por dónde saldrían los barcos, pues, del Callao, no? Ya, imagínate, no puede ser. Así es. Y en tercer lugar, nosotros vamos a gobernar con una concertación nacional. Estamos estableciendo la prioridad que es el crecimiento económico para todos, no solamente para una minoría. Muy bien, muy bien. Vamos con Nadine Heredia. Nadine, ¿quién manda en la casa? ¿Es verdad que él quiere ser presidente, pero en la casa es el vicepresidente? Sí. Él es el vicepresidente. La que ronca es la que... El presidente es Sammy. El que manda en la casa es Sammy. Vaya. Sí, porque lo veo bien, este, con baberos, están así. Sí, tengo que comprar doble siempre. Ah, ¿para los dos? Somos dos vicepresidentes, en realidad. Dos vicepresidentes. Pero él lleva los pantalones a la lavandería. Sí, a la lavandería. Bueno, no sé si te habrás dado cuenta de algo, señor Humala, pero yo me he tumbado a barba caballero, me tumbé al escuri y a la gorda Lourdes. Ahora estoy apoyando a otra gorda. Y a ti te está apoyando Mario Vargas Llosa, que primero perdió con Fujimori y después lo salió a Toledo. ¿Por qué no lo votas a Vargas Llosa y no contratas a la Tigresa del Oriente? Porque él tiene 20 millones de votos en YouTube. Bueno, no es una mala idea. Vamos a decirle, ¿no? Porque yo creo que muchos artistas están trabajando con nosotros. La gente tiene memoria. Que es verdad, y ahora todo el mundo se está subiendo al carro. Tú, María, no tienes memoria. Es verdad, yo también estoy apoyado a algunos candidatos. Tiene billetera, tiene billetera. Ah, sí. Hablando de eso, Nadine, ¿qué opinas, señora Heredia? ¿Qué pasa? De los deportistas que están apoyando a Keiko, el Puma, el Chorri, Galiquio, Tanfío Galiquio, Quina, Valdir. ¿Tú crees que el Puma aceptaría un debate con Vargas Llosa? De aceptar, tal vez acepte, pero creo que todos tienen que decir por quién votan, por quién no votan. Los deportistas son libres. Todos somos libres. Yo lo he escuchado al Puma, es un tipo muy elocuente. Sí, sí. ¿Se imaginan hablando el nombre de literatura, hablando del sueño del 7 y el otro? Laú, laú. Sería genial. Quiero agua. Quiero agua. Bueno, en pocos minutos va a comenzar el debate y Keiko te ha retado que debata sin leer. Así es. A ver, uy, te cayó, ¿cómo recibiste ese puñalón? A ver. No, yo recojo la flor y digo, debatamos con propuestas. Con propuestas. Eso es lo fundamental, además, ¿tú y me estás leyendo ahí? Es decir. ¡Allá! Así están las cosas, bueno, yo lo sé. Papelito manda. Bueno, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta que va a correr sangre aquí. Muy bien. Dino la verdad, señor Urmala, ¿cuál es tu verdadero plan? Eso es. Porque mi plan es que si gana, yo no vuelvo al Perú. ¿Cuál es tu verdadero plan? ¿Cuál vas a gobernar? Mi plan es el plan Sábana. ¿El plan Sábana? ¿Cómo es eso? Porque yo sé que hasta ahora tiene tres niños. El plan Sábana está muy bien. ¿Qué plan Sábana es ese? Ese plan ha funcionado. ¿Ah? Ese plan ha funcionado. ¿Cuál Sábana? Muy bien. Pero yo creo que... Pero no te relamas tampoco. Yo creo que los que van a agradecer el viaje a Miami son los chicos de los colegios ahí que pueden viajar a Miami de vacaciones. Pero en realidad lo que queremos es que todos se queden en el Perú. Para que haya un crecimiento para todos. Incluyendo para ti. Para que sigas creciendo. Bueno, espero. Y te felicito por el rating, ¿no? ¿Ah, sí? Pero me refiero a Carlos Sábana. Por Dios, qué gracia. No lo quisiera decir por aquí. No hay arrogancia, soberbia. Son guachaferías. Estupideces. Pero bueno, nos trajiste suerte. Fuiste el padrino por el primer programa. Te traje suerte. Y eso que no te va la patada del padrino. Ahora te doy la patada. Ahora te doy la patada. Vamos al final. Vamos a ver. Yo te la devuelvo. Con cariño. Muy bien. Sería bueno que venga todos los domingos, ¿no? Porque llegaremos de rating. Bueno, Narin, ¿te sientes realmente preparada para ser primera dama? ¿No te gustaría pedir unos cinco añitos más para que madure? ¿Qué digo, no? El pueblo no puede esperar, Carlos. Muy bien. Tú, bueno, tienes lo que tienes ahorita, ¿no? Soy Jaime Belli, por si acaso. A ti te pagan bien, pero el pueblo necesita... ¿Pero por qué dices eso? Necesita tener las oportunidades. Esto no es una cosa personal, es una cosa genética. Señor Humala, según usted, le han puesto muchas piedras en el camino, rumbo a Palacio, en esta campaña electoral. Le han puesto piedras chicas, piedras grandes, pero más problemas le han tenido las piedras gordas. ¿Cómo va a solucionar ese tema? ¿Sale o no sale Antauro? ¿La legislación está garantizada o se abren las puertas? ¿Cómo es? No, Antauro sale, tiene teléfono, creo que sale en programas, etcétera. Lo veo ahí los domingos, así que no, ese no es el problema. El problema es que hay que despejar todas esas piedras y hay que ayudar a despejar esas piedras generando confianza. Nosotros queremos que haya un país para todos. Todo el país te ha visto juramentar sobre una Biblia. La pregunta es, ¿era la Biblia? ¿La Ciudad de los Perros o el Kamasutra? ¿Qué era? No, era la Biblia. Y no te he visto a ti más bien allí. Tú estás en Miami nomás, no vienes acá. Si hubieras mandado tu video, pues. ¿Verdad, claro? Bueno, Nadine, el carnal Cipriani se ha bronqueado con Vargas Llosa. ¿Se enteraron, no? Un broncón hubo, ¿no? Dicen que es por culpa de ustedes. ¿Qué le dirías? Porque ahora, es increíble, las campanas de la catedral suenan así. ¿Quién con...? ¿Quién con...? ¿Quién con...? ¿Quién con...? Es un sonido oriental. Sí, parece un chifo, no sé qué pasa. ¿Qué tienes que decirle tú al cardinal? Parece que ha tomado partido. Yo creo que no hay que meter la fe en política, ¿no? Hay que mantenerla al margen. Nosotros somos una familia católica. Y tiene que, él tiene que amar a todos. Por la iglesia, no tanto por él, ¿no? Y guardar su corazoncito, ¿no? Detrás de la sotana. Ya, ya, ya. O sea, ¿tú crees que adentro tiene una casulla naranja? Yo iba de caer a la iglesia todos los domingos. ¿Ah, sí? ¿Era bien apegado al señor? No, es que era obligado a ir a la iglesia. Hay que hacer todo. Hay que hacer todo. Qué gran fe católica la tuya. Qué barbaridad. Señor Humana, quiero trasladar una pregunta que todos los artistas del Perú le queremos hacer. ¿Va usted a quitarle la licencia a los canales? ¿Va a haber tarjetazos, conversaciones debajo de la mesa? ¿Cómo es esto? ¿Está garantizada la libertad de expresión? Dígalo usted una vez. Y se lo veo mirando en los ojos de frente. Está totalmente garantizada. ¿Qué cosa? ¿Que me quitas? No, está totalmente garantizada. Todos van a pasar a Canal 7. ¿Por qué no? No, mentira. Es una broma. Es una broma a todos los directivos de ATV. Dile que va a tener siempre su programa. Sí, ya está. Sigue el estelar del humor, entonces. ¿Está garantizado? O en el 9 o en el 7. Pero está garantizado. Qué barbaridad. Ya me sacaron de ATV. Uy, te voy a hablar con Rachitof, urgente. Es verdad que al igual que como en Venezuela, el que tiene tres casas le quitan dos y el otro es para el Estado y el que tiene dos mujeres le quitan una? ¿Verdad? ¿Para pasar eso como ya en tu mala? No, no, no. Yo quisiera decirles tranquilidad acá, pero acá no hay... Nadie que tenga cara de tener dos mujeres. Más bien hay un déficit de acá, más bien. Sí. Así que no hay problema. No hay problema. ¿Qué me haría con tantas mujeres además? Yo tengo mi familia, tengo mi esposa. Y aquí mi esposa iba a caer, ¿eh? Sí, estaba en la mano ya. Y se me cae la baba por mi hijo Sani. Así que no hay nada de esas cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber conservar a nuestra mujer. Y para saber conservar a nuestra mujer hay que darle cariño, no violencia. Hay que darle respeto, no ignorarla. Y entender que ellas hoy día son el motor de la economía. Por ejemplo, en tu casa imagino que tu mujer... Bueno, sí, claro, claro. ¿Tiene mujer? Por ahora. Ah, no, por ahora. ¿Cómo? Ahora te toca. Según mi almanaque me toca mujer. No sé qué será mañana, pasado. O sea, maneja la economía, Nadine. Sí. ¿Le das todo tu sobre entonces? Ella... Yo confío en ella. Hasta que estás templado, hermano. Estás templado. No, pero de verdad las mujeres manejan la economía mejor. Por eso necesitan créditos. Pues tú, date tú, pues, entonces mejor. Lo de felicitación está muy bien. Bueno, yo creo que siempre la mujer le pone pragmatismo a las cosas, ¿no? El hombre a veces somos un poquito... Butarañadores. Vivimos más por los hijos. También somos las que estamos ahí, pues. Yo no sé cómo será en tu caso, Jaime, ¿no? Pero no sé qué tomarás. Red Bull, no sé qué tomarás. Cierto. Pero yo cuando... Ya con hijos ya es diferente, ¿no? Ya tienes que medir. Ya sentaste cabeza, ya. Ya, cabeza. Todo el cuerpo. Todo, todo, la cabeza y todos los órganos así sonidos. Todo está sentado. Entonces las mujeres garantizadas. Badani puede estar tranquilo, entonces. Badani puede estar tranquilo. Con sus cinco o seis mujeres. Mientras las mantenga bien. Mientras las mantenga bien, ¿no? Que las respete. Qué bueno. Es verdad, señor, que usted, tío, señor Montesínico, ha dicho que lo cumbazo de esto fue una cortina de humo para su fuga. ¿Hay algo de cierto esto? ¿Para que lo desmienta o lo afirme? ¿Cómo es? Confésate. No, no, no hay nada de cierto. Nosotros hemos combatido siempre la corrupción, hemos combatido siempre lo que es el crimen. Y creemos más bien que si Montesinos estaría con su DNI para votar, sabemos por quién votaría. Votaría, daría un voto naranja. Nadine, si fueras primera dama, que yo lo deseo sinceramente en el 2016. Se te noten los ojos. Por Dios. Dígame una cosa. O sea, ¿cuál sería tu prioridad como primera dama? O sea, ¿a dónde dedicarías tus energías y todos tus esfuerzos? En los niños, en los niños, sobre todo los niños abandonados, que tengan una buena salud, una educación de calidad. Y en las mujeres, creo que las mujeres son, como dijo Yanta, el motor de la familia y de la economía. Y también el cuna más, que lo pensamos a raíz de Sammy, del nacimiento del bebé. Ahí nació la idea de cuna más. Claro, porque hay mujeres que no tienen dónde dejar a su bebito. Y no pueden salir a trabajar, pese a que ellas son las que llevan el pan a la casa. Entonces, con cuna más van a poder dejar a sus niños en una guardería, digamos, donde van a tener la seguridad de que están bien cuidados, alimentados, proporcionándoles salud y ellas pueden salir a trabajar tranquilamente. Bueno, te voy a hacer una pregunta de la cual depende el futuro del país. El Perú está en vilo. ¿Qué cree usted, señor Ollantumala? ¿De economía? Vamos a ver, vamos a ver, con esto te traigo abajo. El país se está viendo, son casi 30 millones de personas. ¿Cree que el Chato Harz se está chapando el L Show? Mira, fíjate lo que vas a contestar, ¿ah? Así. ¿Quién es el? Ah, el que le dicen el Chato Atrasador, creo. Ese, ese mismo. Ah, Tamosca, Tamosca, claro, ese mismo. No, yo creo que, yo en realidad, yo creo, tengo más confianza por el Chato Barraza. El Chato Barraza. El Chato Barraza, sí, sí. Si lo malo que él todo se lo toma a pecho. Claro, qué buena gente. Nadine, ¿por qué crees que la clase política, digamos, o sea, los detesta tanto, no tienen credibilidad ante ellos? ¿Por qué crees tú que es eso? Esa animadversión, esa animosidad de parte de la clase política. No, yo creo que no hay eso. Mira, últimamente se están juntando varios grupos políticos, movimientos, ¿no? Hay que darle confianza a la gente y que vaya a votar sin miedo. Aquí lo que ha habido son una serie de rumores que no tienen ningún sustento. Y con memoria, y con memoria. Claro, y con memoria hay que ir a votar. Y decirles que Ollanta, bueno, es un padre de familia, que nos cuida y nos respeta a las mujeres y a los niños. Muy bien, pero los políticos no los llegan muy bien, ¿no? Bueno, debe ser uno por el tema de la competencia, la rivalidad, que es lógico, ¿no? Es comprensible. ¿Tú por quién vas a votar? Bueno, estoy pensando mi voto todavía. No sé por quién voy a meter el dedo. ¿Vas a meter el dedo entonces? Claro, sí, para pintarme. Está indeciso, dice. Está indeciso. Yo soy indeciso todo el tiempo. Pero tienes dos millones de razones. ¿Ah, sí? ¡Uy! ¡Uy, uy! Eso se fue un golpe bajo, ¿ah? Muy bien, está bien. Bueno, ¿sabes por qué tocamos el tema de la credibilidad? Porque te vi en día de Pamela Bertis, que para que crean Ollanta, dice que tienes que cortarte un brazo, cortarte una pierna, sacarte el corazón, botarte toda la sangre. Dime, ¿tú quieres ser paciente en el hospital Sabogal? ¡No sé! ¡No sé! Ni paciente del hospital Sabogal ni Tupac Amaro. Yo creo que lo que necesitamos es confianza. Y yo quiero generar confianza. Y por eso vengo a tu programa, Jaime. ¡Qué bueno! Porque no me has invitado. Pero tenía que pasar algún día por su mala. No vienes al Perú, te quedas allá. Hemos tenido que tomar un vuelo. Hemos tenido que tomar un vuelo acá para venir acá, conversar contigo. En HD. Pero para explicarte, ¿no? Para combatir tus dos millones de razones. Uy, uy, uy. Y seguimos. Señor Humana, yo no he recibido ningún centavo, señor. Yo he hecho razones, no centavos. He hecho razones. Yo no creo que no sea centavos. ¿Por qué crees tú que yo te odio tanto? ¿Por qué crees, Sabogal? ¿Ah? Vamos, no, deschávate. Dime una vez. ¿Por qué crees que te enamoras? Yo tengo que deschavarte. Sal de tu clóset político. ¿Por qué crees? Bueno, mira, como dicen, ¿no? Los extremos se juntan. Mira, me odias, yo te quiero. Se atraen, se atraen. Dios mío, ¿qué se va a hacer? Se me han robado las mejillas. Maquilladores, por favor, a Jaime. Me voy, me voy. No, no, por favor, no. Por favor, me gustan los triples. Pero como... Tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Pero como dicen, ya están empezando en tu casa. Apúrate. Está colorado, está colorado. Está colorado. Agua, agua, agua. Dios mío. El odio, el amor, siempre... Bueno, ¿qué hacemos con los... Estás tomando la misma agua. Sí, la misma agua. Agua está valoso. Bueno, ¿qué hacemos con los congresistas que no tienen hoja de vía ni currículo, sino prontuario? ¿Qué hacemos con esta gente, por Dios? Hay que mejorar este congreso. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es ponerse a derecho. Nosotros no vamos a avalar ni a apañar a nadie que no tenga... Que no esté conforme a ley, ¿no? Y creo que eso es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Pero a ti, ¿qué te parece? Bueno, esa gente no debería ni siquiera juramentar el 28 de julio. De acuerdo contigo. Porque no buscan impunidad, sino inmunidad, y no puede ser, ¿no? Así es, así es. Tenemos que darle confianza al pueblo, y por eso es que nosotros no aceptamos... El congreso se quería vacío, en todo caso. Casi todos tienen prontuario. Se quería sin coro. Imagínate, eso no es un congreso, es una guarida. Pero es la clase política en general. La clase política. Tú cuando entras al congreso para que se abre, le dices, ábrete sésamo. Y se abre. Todos los ladrones que están ahí. Y salen 40 a recibirte. Claro, claro. Nadine, ¿qué te mantiene hasta ahora enamorada de Ollanta? A ver, a ver, a ver. Pregunta a la mujer, ya no a las madres, sino a la mujer. Ay, sus convicciones. Ya. En fin, su sonrisa, sus ojos, me gusta. Su sonrisa, sus ojos, ¿qué más? Ya más. Ya más en privado, ¿ya? Su sonrisa, su mentón, su cuello. No, su sonrisa. Y que tiene convicciones de cambiar este país. Y lo voy a acompañar mientras siga con esas convicciones. Mientras siga con esas convicciones. Muy bien, perfecto. Ahí hay una pequeña cuadrada de hoy. Eso no. Vamos a ser vigilantes. Señor Grumal, ¿es verdad que usted le dice en el último pasajero? Porque si gana, todos se van a ir del país. ¿Verdad? ¿Es cierto eso? Ya están comprando su boleto, las promociones. No, pero en buena hora sí van a ir de vacaciones. Que nos dejen trabajar acá. Y quiero que regresen todos porque vamos a crear empleo, vamos a crear salud. Y sobre todo, respeto para la gente. Bueno, Nadine Heredia, pues un mensaje final al público televidente, a los electores que la están viendo en estos momentos a través de nuestro programa. Gracias, Jaime. Qué lindo que nos des esta oportunidad. Es la última vez también. Sí, ya. Por eso voy a aprovecharla. Aprovechela. Acabo de su contrato este. Para decirles que este 5 de junio voten con convicción a las mujeres. Decirles que la familia peruana y las mujeres y nuestros hijos van a estar bien protegidos con un gobierno de Gana Perú. Voten sin miedo y con mucha, mucha memoria. Señor Ollantumala, su mensaje final. Quise decir sus últimas palabras, pero no quiero ser desportés. No, yo soy muy optimista. Yo creo que el pueblo peruano es sabio. Creo que a pesar que hay programas que se han contratado para esta campaña electoral, que han tenido dos millones de razones, o tal vez un poquito más, el pueblo se hará votar con confianza, a pesar que las campanas... ¿Cómo suenan, Jaime? ¿Qué y con...? ¿Qué y con...? ¿Por quién doblan las campanas? Claro, pues. ¿No? Y yo creo que... Ahora comulgan con naranjas. Sí. Yo creo que la conciencia de los peruanos suena distinto. Suena a un sonido de cambio, a un sonido de independencia, a un sonido de esperanza. Y la esperanza tiene que vencer al miedo. Muy bien. Muchas gracias. Le aplauso por eso. Gracias por estar aquí. Me querés contarte, si chileas, porque sí, Jaime Vélez, más flores para Nadine, con todo cariño, de parte del Estelar del Humor, de la producción, con todo cariño. Mira, estoy haciendo una excepción. Ya las pagaron, ¿no? Ya está claro. Ya está claro. Está bueno el canje. Está bueno. Bueno, quisiera hacerle una última pregunta a ustedes. Oye, yo tengo que irme ya. No, pero es que estoy al aire. No me pueden hacer. Yo tengo que irme al debate, por favor. Yo tengo que irme al debate. Pero un minuto más. Oye, qué bonito el reloj. Sí, sí. Muchas gracias a todos ustedes. Acá hay dos millones de razones. Acá hay una razón de peso. Muchas gracias. Yo quería decirle gracias, gracias. No, una pregunta más, este, Nadine, para que yo... Ya, en debate, en debate. Chao. ¿Ya les gustó? Un aplauso para ellos. Gracias. Y gracias por la buena covea. Ya volvemos, queridos amigos.